Hola mi gente querida, bueno para esta preparación tengo las fresas, como ven este bonche yo me lo como todos los días, un bonche diario, me lo como por la noche sin falta y la verdad que pues estoy adicta a la fresa, por lo menos una adición sana y saludable. Bueno lo que yo hago de la fresa es que me como es la parte más coloradita ya y esta parte de acá arriba lo que hago es remover las hojitas así ya, remuevo las hojas las quito y solamente me queda este pedacito de tallo con esta parte blanca que no se ha madurado todavía ya. Una vez eso les voy a seguir diciendo, como notan aquí yo lo que he hecho es que aquí tengo las dos fresas a las que le quité las hojitas, ven ya le quité las hojitas pero aquí ya las tengo partidas en rojitas que eso es lo que yo hago de comer todas las noches cuando me acuesto a la televisión, película, la computadora, en fin, responderle mensajitos, eso es lo que yo hago. Ya, en vez de comerme algo que pues me va a caer mal al estómago y va a ser de noche, entonces que mejor que comerse unas buenas frutas y unas buenas fresas. Entonces yo las parto así en rodajitas para irme las comiendo, esto es lo que me como todas las noches. Aquí tengo estas como demostración, ya ven, y lo que he hecho es que esta parte aquí que la he removido, que he dejado solamente la coloradita, la rojita, las tengo aquí ya separadas, ven. Esta es la parte que yo dejo de la fresa, ven, con un pedacito de tallo, si lo quieren quitar lo pueden hacer pero yo no lo hago, prácticamente si ustedes las ven todas, tienen ese tallito. Y como esta parte es mucho más biche, este no está tan madura, nos provee mucho más antioxidantes a la piel, o sea más ácidos para que así nos protejamos de los rayos del sol, los ultravioletas, que eso es lo que hacen los antioxidantes, protegernos de las manchas y de las arrugas. Entonces ya saben, consíganse su moche de fresas, el otro paso es quitarle las hojitas, partan en rodajitas para que se la coman, y por último dejen los tallitos aparte para esta maravillosa mascarilla, súper sencilla y fácil, que yo sé que les va a gustar. Bueno mis amiguitas, como notan aquí, tengo las fresas que es mi debilidad, nomás quería compartirles, miren esta belleza, miren como me vino esta fresa tan hermosa, pegaditas, parece una flor, la verdad que la tengo así pero me voy a empezar como comérmela, porque es que pues no sé, pero mira esta belleza, pero voy a tenerla que partir con el dolor de mi alma para comérmela, pero miren que hermosura, de verdad les quiero compartir la naturaleza que a veces nos sorprenden con sus bellezas. Aquí tengo dos con chocolate, verán amiguitas que yo, esta es mi adición, fresas por todos lados, y esto es lo que yo ahorita voy a preparar, pero de aquí solamente voy a agregarle un poquito nomás, tengo cantidad, porque este, aquí les voy a enseñar la cantidad que le voy a compartir, de lo que voy a preparar solamente para esta mascarilla que me voy a hacer ahorita, que es estos pedacitos, no necesitan mucho, solamente que como yo, este, limpie las fresas, entonces, la cantidad de lo que voy a aplicarme es muy reducida, ya, como ven aquí, es un poquitito nomás, como decir, una, dos, tres, cuatro, cinco fresas, o sea, el tallo nomás, pero no sé, depende de la fresa, porque hay unas que son muy pequeñas, como estas, y pues hay unas grandotas, como las que le compartí, esta yo la voy a guardar para otras preparaciones, métala en la frizz, en el refrigerador, para que se conserven, y así la pueden volver a utilizar, ya, entonces, voy a molerlo, y le digo que lo otro que yo le voy a agregar a la esta mascarilla, aquí la guardé en este recipiente, como notan aquí de vidrio, ya, y tengo la tapita, este es el que voy a meter al freezer, al frozen, para lo que les mencioné anteriormente, entonces, seguimos con el video, bueno, aquí lo voy a moler, en este pequeño, pequeña licuadorcita, pues, para no cambiarle el nombre, y, entonces, lo que le voy a agregar después, en este platico, es lo próximo, una vez que ya lo tengo aquí molido, lo que no quiero aplicarme en la cara, es, lo que sobra, porque es incómodo en este caso, lo voy a colar, porque lo único que quiero extraer, es el jugo nomás, para mezclarlo con lo próximo, ya, en este caso, pues, aquí tengo una gasa, entonces, esto lo voy a echar aquí, eh, lo exprimo, si tienen un colador, igual lo pueden utilizar, pero en este caso, yo uso la gasa, porque como es poquita cantidad, entonces, todo esto lo voy a agregar acá, ya, más que todo lo que hice, voy a extraer, el jugo, entonces, yo esto lo recojo así, y lo exprimo bien, como notan aquí, que como, les quiero decir, es que es un poquito nomás, y aún así, miren, le sale frutita, pero no sale el cabazo, ya, por eso es que con la gasa es bueno, porque ustedes logran como extraer un poco de la fruta, miren, si notan aquí, estas gasitas, se consiguen en las farmacias, y son muy buenas, para estas preparaciones, de mascarilla, de mascarilla, ya, miren, ya, ahorita, pues tengo embarrada la mano, como se dice, así es como queda, ya, ya regreso con ustedes, fresa, bueno, aquí ya les enseño, miren, ven, queda un poquito espesita, no tan líquida, pero es porque les traje el, el, bien concentrado, de la fresa, lo próximo que voy a agregar, es, la cáscara de naranja, completamente molida, o sea, que ya les compartí el video, si no lo han visto, en este caso aquí, tengo, media cucharadita pequeña, media cucharadita pequeña, es suficiente, para una sola aplicación, de la cáscara en polvo, molida, esto lo agrego aquí, solamente, ya les he compartido, amiguitas, como se hace la cáscara de naranja, molida, para que pasen a ver el video, y así pues, aprendan, que no les quiero decir mucho, porque en realidad, este, por eso les digo, mantengan sus cositas guardadas, como siempre suelo enseñarles, y así, cuando yo vaya a hacer una preparación, es más fácil, para ustedes, sacarlo, y aplicarlo, aquí en este caso, tengo, vitaminas en polvo, esta es la que yo consumo, con jugos, o con agua, que es vitamina C, pero en polvito, bien concentrado, que es muy importante, para estos tiempos, que estamos pasando, el COVID, es muy necesario, tengo esta cucharita, miniatura, muy pequeñita, si pueden conseguir, una bien pequeñita, así, si no más, ven mi mano, para que tenga, más o menos la idea, ven, y como que es, no es ni, ni el grande, de mi uña, pero una cucharita, bien pequeñita, que es lo único, que tengo, que tengo yo la medida, cuando me lo voy a tomar, en agua, o en cualquier bebida, yo le agrego, solamente, una cucharita, ya que pues, como es concentrado, es como si se tomaran, una pastilla, de vitamina C, y en este caso, pues como viene en polvo, es casi lo mismo parecido, aquí le voy a acercar más, para que lo puedan ver, ya, es como una pastilla, de vitamina C, pero yo lo tengo en polvo, que me parece muy rico, porque le da un toque ácido, y a la vez, lo utilizo para mis mascarillas, esto es lo que lo voy a agregar ahora, no más, o sea, esta mascarilla, solamente va a ser así, puro antioxidante, acuerden que la cáscara de naranja, también nos trae antioxidantes, entonces esto lo voy a mezclar, de esta forma, para aplicármela, en el cutis, ya que nos protege, contra los radicales, libre del sol, en el día, esta la estoy aplicando, como no estoy saliendo, a ningún sitio, entonces ustedes pueden hacer lo mismo, aplicársela en el día, que después, les voy a decir, que es lo que me voy a aplicar, después de esta mascarilla, para que así, no nos manche la piel, por las ventanas, o por las puertas, y así nos protejamos la piel, desde adentro, de nuestro hogar, hacia afuera, de la calle, ya, entonces así es como quedó, que síganme viendo, para seguirles, bueno mis amiguitas, ya les tengo, la mascarilla preparada, para aplicármela, en mi cutis, estoy frente aquí, al espejo, para poder ver mejor, donde me la aplico, pero primero, lo que todos recuerden, compartan mis videos, para que otras amiguitas, y mujeres divinas, se beneficien, de mis guías, de mis consejos, mis recomendaciones, para el cuidado de la piel, ya, yo ya tengo la cara, completamente limpia, para que no se me haga largo, el video, pero no sin antes decir, les recuerden, suscríbanse a mi canal, se los agradezco, con todo mi corazón, de verdad, y que pues, ayúdenme a crecer, más el canal, para tener más, para poderles compartir, le quería mandar, un saludito, a una amiguita mexicana, que vive en Waterloo, la señora, se llama Marta, a mi amiguita mexicana, y a toda mi gente, de México, bello, que tanto quiero, y a todos los países, en general, para que no me pongan, celositas, pero si esta amiguita, me dijo, que le mandara un saludito, y yo con mucho gusto, dije, porque no se lo voy a mandar, le mando un abrazo, decirle que, gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo, y que, se cuide, que de verdad, pues, todavía nos falta mucho, para cuidarnos, cuídémonos mucho, de verdad, y a todas mis mamitas, cuídense mucho, y más en nuestros países, latinos, como México, Colombia, Venezuela, todo Suramérica, alrededor del mundo, que están pasando momentos difíciles, de verdad, sigamos en la lucha, no nos demos por vencidos, porque, no vale la pena, luchemos hasta donde podamos, verdad, pero si amiguita, besos y abrazos, y a toda su familia, gracias, verdad, y le voy a compartir, esta mascarilla, se la, se la comparto, para que se la aplique, en su piel, bueno, aquí ya la tengo lista, yo me la voy a ir aplicando, como verán, me voy mirando al espejo, la pueden aplicar, todos los tipos de pieles, recuerden, 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 que los antioxidantes, son muy importantes, agregarlos en nuestra piel, porque les hablo tanto de esto, porque es que uno necesita, eh, cuidar la piel, de las luces, en este momento, tengo las luces, aquí que me chiflan, eh, que igual causan daños en la piel, pero bueno, yo lo hago para la demostración, que les hago a ustedes, en mis videos, pero si las luces, en nuestro hogar, manchan la piel también, no lo crean, puede ser de día, como puede ser de noche, nos causa muchos daños, como de hiperpigmentación, o sea, un desbalance del tono, y pues, eso hace que unas partes, de nuestro cutis, nuestra cara, se vean más manchadas, que otras, porque es la hiperpigmentación, que viene, de no protegernos, con protector solar, e igual, yo les he compartido, que ustedes de noche, tienen que, también, usar protector solar, si van a estar, bajo muchas luces, porque como mucha gente, trabaja de noche, en fin, este, igual tienen que cuidarse la cara, para que lo sepan, todas, cuídense, con protector solar, aunque sea, hasta que lleguen a su casita, y de ahí, se hagan su rutina, de por la noche, pero, las luces, dañan la piel, la vejentan, y más si es de noche, ustedes no saben, que la noche, avejenta más la piel, si trasnochan o algo, ya lo saben, no, que les quiero decir, otra cosita, que les quería mencionar, guárden las, guárdenlas en las, como se dice, guárdenla, el resto que les queda, en la, en el freezing, para que de verdad, se sigan aplicando, esta mascarilla, ya, me va a quedar, un poquito aquí, que me la voy a aplicar, en el escote, mientras, me hace feto, en la cara, y como pues, esto es algo, más reservado, y privado, la voy a jaratoar, como por 30 minutos, y, yo regreso con ustedes, así mamitas lindas, que, ánimo, cuidémonos, hasta donde podamos, querámonos, apreciémonos, y que más rico, que si están en sus casitas, pues, tienen la oportunidad, de, aprovechar lo que la naturaleza, nos ofrece, y más de que, este, voy a mermarle a la luz, y más si, por ejemplo, nos sobran, vegetales, o frutas, saquemosle, atributo a eso, saquemosle, como si se provecho, porque, si, ayudan bastante, vamos a ver, como se ve con esta luz, nada que ver, que tengo que poner la otra, si ven como lucho yo, con las luces, esa es una briega, porque como siempre, me hago en un lugar diferente, entonces, por eso, este, estoy brieando con las luces, pero igual, yo creo que aquí, esta me va mejor, verdad, para que puedan, ver mucho mejor, este, lo que me estoy aplicando, y así, puedan diferenciar un poco, la diferencia del antes, y el después, así que yo regreso con ustedes, y, no se me vayan, continuando aquí, con ustedes, se la pueden aplicar, dos veces a la semana, es más que suficiente, verdad, pero recuerden, que si las pieles sensibles, este, son demasiado, de sensibilidad, este, más bien, eh, traten de hacerlo, una forma, que se hagan una prueba, un parche aquí, hagan un poquitito, se lo aplican aquí, que esta área, es muy sensible, entonces, si ustedes ven, que la piel reacciona rojo, o que los ingredientes, le están afectando, eh, o sea, la sensibilidad en su piel, entonces, no se la apliquen, ya, o sea, primero, apliquenla aquí, y, miren como reacciona la piel, y después, ya ustedes deciden, si se la aplican, en toda la cara, pero, la pueden utilizar, todas las pieles, y más las pieles, con granitos, barritos, espinillas, y aneicas, y piel grasosa, le va súper bien, ya, así que me la dejo, unos 10 minutos más, y yo regreso, bueno, mis amiguitas, recuerden, que para remover, estas mascarillas, que siempre les queda, alguito de, de residuos, este, las, esponjitas, estos cepillitos de gel, les va mucho mejor, recuerden, hacia abajo, para que la remuevan, sin arrastrar, sin arrastrar fuertemente, la piel, y, ni darle mucha presión, ya, entonces, yo me la voy a remover, y yo regreso con ustedes, para el final, miren, miren, como me ha quedado la piel, completamente fresca, me ha quedado, como se dice, me la estoy secando, con esta toallita, para remover, los excesos, de la fruta, que me quede, ya, ya que pues, recuerden, tienen que, secarse bien la cara, y, así ustedes, puedan aplicarse, cualquier crema, que tenga, pero en este caso, yo, les voy a, a compartir, el protector solar, que les enseñe, que es este, es el único, que me voy a aplicar ahora, porque, es suficiente, para mi piel, y pues, este me va a dar, todo lo que yo necesito, lo que yo hago, es que cuando me la aplico, yo con este dedo, que es el que me utilizo, yo me lo, distribuyo, ya, y después, ya me lo, me lo paso, por toda la cara, me lo paso, también por el lado, de las ojeras, me lo paso, por los bordes, de la nariz, porque, este protector solar, también nos protege, las ojeras, y los párpados, de los daños, ambientales, y también, de los daños, de las luces, o del sol, ya, lo que más me gusta, es que me deja la piel, de una forma, como natural, me la deja, completamente parejita, no me la deja, muy brillosa, y, que es lo que a mí, no me gusta, ya, miren, como ya quedó la piel, me hago así, para que se pueda absorber bien, que es lo más primordial, así que, esta es mi aplicación, no más de hoy, de, el protector solar, que se lo recomiendo, el 100%, lo amo, y más para pieles maduras, así que, pues nos vemos, para el próximo video, recuerden, no es de suscribirse, no se olviden, y gracias a todos, por verme, y, le mando muchos besos, y abrazos, y bendiciones, bye, mwah, mwah,